Hola que tal amigos de Emcebar, en esta ocasión vamos a hablar de que es un bar de tapas y si es un buen negocio. Ha habido conceptos que han salido de la península ibérica, hay diferentes estilos de tapas en todo Madrid, en Barcelona, en el norte del país, en el sur del país. Y las tapas se conjugan con otras formas de comida en las diferentes cafeterías que existen y los bares de tapas. Existen tapas, montaditos, pinchos, raciones, cada una tiene su propia categoría. Aunque se pueden parecer hay una diversidad de tapas increíble. La regla es que sea accesible la tapa al bolsillo de la persona y que combinen bien la bebida con la comida. Usualmente hablamos de algún tipo de bebida alcohólica como el vino o como la cerveza, también conocida como cañita, con algún tipo de bocadillo o comida. La idea de un bar de tapas en otro país como España es que uno vaya tapeando o que uno vaya comiendo en diferentes bares. A lo largo de la historia han existido distintas formas de tabernas. Esto viene de la época de las tabernas y en otros países aplica más que la gente va a un solo lugar y ahí hace todo su consumo. En algunos lugares donde se venden las tapas puede haber pan o puede no haber pan. Cuando hablamos de tapas tiene que ver con la tapa del pan. El vocablo tapas tiene que ver con la tapa del pan, pero en otros lugares no es forzoso comerlas con pan. Puede haber un plato de arroz que le llamamos tapa, puede haber un platillo de vegetales que también le llamamos tapa. Lo interesante de un bar de tapas es que a veces se paga la tapa por separado o a veces se incluye con la bebida. Es decir, si yo pido una copa de vino me darían una tapa de garbanzos, por ejemplo. Si yo pido otra copa de vino me dan otra tapa diferente y yo la escojo. En otros lugares me van a cobrar la copa de vino y me van a cobrar también la tapa. Esto depende del lugar geográfico y de los dueños y del concepto que tengan de bar de tapas. Recuerdo que en algún documental me tocó ver que los ayuntamientos en un momento dado del sur de España prohibieron que se consumiera alcohol sin algún tipo de comida. Y de ahí viene esta combinación entre licor o alcohol y la comida. Existían diversos temas en aquel entonces y desde entonces, desde aquel entonces, las tapas son una combinación entre los alimentos y alguna bebida. Recientemente se publicaron los números de las tapas más populares en el caso de España. Aunque en tu país puede ser algo totalmente distinto, estos números. La tapa de paella es muy importante. La tortilla de patatas, las gambas al ajillo, que son alguna especie de camarones, como dijéramos en México. Patatas al alioli, pan tumaca con jamón o pan con tomate y jamón. Chorizo a la sidra, albóndigas con tomate, aceitunas, entre otras. Sin embargo, según el estudio, estas son las tapas que más se eligen en España. En otros países puede ser diferente. Ahora, ¿es buen negocio un bar de tapas? Esto depende del tipo de clientes y del concepto que tú tengas. Como has visto, hay muchísimas recetas y muchísimos conceptos. Lo importante es tener un buen plan de negocios. Lo importante es definir muy bien qué clientela buscamos y estar en la ubicación donde se encuentra mi clientela. Y tener buena comida y buena bebida para el éxito del bar de tapas. Pero, por supuesto, el concepto de bar de tapas ha sido exitoso en muchos lugares del mundo. Pero en tu zona y en tu país depende mucho del caso particular. Bueno, espero que te haya gustado este video. Dale like o suscríbete. Y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Emcebar, el canal para los emprendedores y empresarios de negocios de comida exitosos.